Mi corazón es un casado, apinto el calor de tu piel, al sabor de tu alma, tus labios son tu obsesión, una serie grande de la sección, mi mente y mi ser, la sombra que ves, no es una ilusión. Busco en ti al canto, me pierdo tu llanto, me pierdo mi paso, me pierdo mi plato, me pierdo mi plato, dar un cine al canto. Vamos le pasó, yo te voy a atrapar, voy a esconderte de mí, pero al fin no te vas a salvar. Será tu alma, sin natural Un animal, esa santa mi boca Y quiero devorar Tu cuerpo acariciada Te quiero tener Te quiero amar Te quiero amar Busco y te alcanzo Te entiendo tu gato Te quiero llevando Te quiero amar Busco y te alcanzo Te alcanzo Te alcanzo Te alcanzo